Hola, buenas noches. Me siento muy contento de estar aquí, en mi casa, en este espacio en donde hemos construido juntos el proyecto de llegar a la gobernatura de Jalisco. Estoy aquí y estoy acompañado por parte de mi equipo de trabajo. Hemos recorrido los 125 municipios y conocemos la ruta, sabemos el camino, sabemos respetar las reglas y habremos de trabajar con energía, con entrega y con una gran pasión por ti, porque eres el centro y el interés de nuestros objetivos, tú y tu familia, que puedan vivir con seguridad, que puedan vivir libremente y con tranquilidad. Gracias nuevamente por estar aquí esta madrugada, aquí con nosotros, caminando juntos por el Jalisco que tú quieres, en el que tú mandas.